la secuencia la secuencia la secuencia se me hizo más emocionante persiguir a Aida por lo que nos hizo y por eso se abrió un malo ojito así es acuérdate que le dice que se que será lo correcto a lo mejor el juego te da la opción de ayudar o matarla y te puede ser final en alternativa aunque no creo pero la campaña más emocionante aquí va a ser la de Aida cuando hay bien cabalos jamás la había visto así ahi voy a la granada de humo otra vez si tu granada de humo ah 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 dicas ah ah se ¡Se me va, hermano! ¡Se me va! A la izquierda, debe no perder la flechita. Mira, mira. No, 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 voy a flipar mi... ¡Métele, métele, turbo! Ya, se te fue la recta. No, se... Pues sí, güey, es que esta madre se descarga. Ahí va. No, pero en la curva no... ¡No chingues! ¡Lo desperdiciaste! No, no estoy haciendo de mano, güey. Derecho, güey. Ahí hubieran metido el nitro. Aquí, güey. Aquí, güey. Guárdalo por una recta. Aquí es una recta, güey. Izquierda, izquierda, eh. A la izquierda, aquí en la curva. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Por la curva, así, por la curva. Es bien, es bien, es bien. Todas a la izquierda, aquí, güey. Ahí se va a punto de control. A punto de control. A punto de control. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Y esto, mi mejor vinilaterra, güey. Ah, qué caray. Pues tú también eres una princesa. No acabes como la otra princesita, güey. Me deja bien, güey. Me deja bien, güey. A la izquierda. Ah, ya digo, ¿en defensas, ella? No, son como de los nuestros. No, no nos disparan, güey. Yo no me voy a disparar, sino. No, sí, son defensas, güey. Ni error, ni error. Como no nos hace nada. ¡No! Esto se vio épico, debe, te lo reconozco, te lo hiciste en ese granito. ¡Ah, tío, qué es lo que estoy haciendo! ¡No te voy a hacer eso! Y eso que no has cuidado los grandes autos! ¡Ehh! ¿Qué tal la curva? Muy buena. Esta muy mala, pero... No, quedó muy bien, todo muy bien. ¡No! Ya se acabó, ya se acabó el... No, es que casi ibas, según yo te ibas a estampar en el borde de la curva, pero la agarraste muy bien. No, no, es un puente elevado. Se ve el brillo, a ver tu monitor, no ves nada. ¡No! 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 Hay un auto deportivo. Esto es que lo vamos a alcanzar con un todoterreno jamás. ¡Ah, claro! Tal vez estuviéramos en terracería, chance. ¡Y explosiva! ¡Ah! ¡Es así de humo! ¡Ah! ¡Es así de humo! ¡Ah! ¡Ah, mira! Aquí no nos afecta andar en la terracería a nosotros. ¡Captain! ¡Hay un tren que viene! ¡No chingues de bien! ¡Esquívalo! ¡Si te dijeron viene un tren! ¡No! ¡No! Y ahí va, saltó por tú con el tren. ¡Ay, bebé! Güey, ya creo que es lo último de esto. Sí, y la regaste en lo último. Pues sí, pero esquiva el tren. ¡Que sea el nitro! 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 ¡Eso es que no lo cambien de lugar! ¡Como lo van a cambiar el tren de lugar si tiene que ir por las vías! ¡Simplemente no vayas por el medio de... ¡Ándale! ¡Pues por ahí! ¡Ya ves? Así de fácil. ¡Ay, bebé! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Lo tenías que rozar! ¡Los volcaste, güey! ¡120 toneladas de furia, güey! ¡Contra! 1.200 kilos, 2.000 kilos, es que aparte esa cosa ha ido a un poquito triple de velocidad que nosotros No, creo que lo que más nos afectó es su terrible tonelaje, wey, y Vaz y los Rosas nos hizo caca, wey, nos aventó como si fuéramos de papel Pégate al lado izquierdo, wey, todo al lado izquierdo, hasta acá, ándale, ahí así, wey, ahí así Ya, ahora ten cuidado porque nos van a vender un tren de seguro, pues, ah, ok, ya, baja Ahí, ándale, ahí, 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 casi te equivoco, las curvas, de verdad, las curvas, deja de acelerar un poco en las curvas Para que la fuese un poco más cerrada No, aquí no se puede desacelerar ¿Qué pedo con esto, wey? Ya casi llegamos, aquí nos vamos a bajar ¿Y aquí para dónde? Para la izquierda, por allá derecho ¿Derecho? Ok Sí, a la derecha Más derecha, tienes que subir Sube, así A la derecha No viste por dónde se fue No viste por dónde se fue Los de abajo traen RPG, los de arriba traen, son salidas grandes, wey No, vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a ver No viste, vamos a buscar Ok, vamos a buscar Guay, vamos a buscar A ver, vamos a buscar A ver, vamos a buscar A ver, vamos a buscar Ah, caray, qué onda con eso Tendremos que subir otro, otro, otro piso más Sí, vieron la Caribe En China, aquí aplica la frase de la perfección. Entonces, el diseñamiento público es lo mismo que en China. Ahí está la luz, vea. Derecho, derecho. No, ya no es pura arma. No es pura arma. No es pura arma. A ver, a ver. ¡Hanme! ¡Estoy tomando un corte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dígate cómo se conduce. Ya, weá, se conduce la RPG, weá. Gracias.